Uno de los jugadores más famosos del Real Madrid nos ha vuelto a sorprender con su corte de pelo y es que Sergio Ramos ya nos tiene acostumbrados a sus radicales cortes de pelo, muchos de ellos no muy acertados.Hemos podido ver el nuevo corte de pelo del centrocampista en el partido que disputan en este momento el Real Madrid y Levante. El que será papa próximamente junto a la presentadora Pilar Rubio se ha convertido en uno de los aficionados a los cambios de Luquis y son radicales mucho más. Esta vez se ha rapado los laterales dejándose la parte de arriba mucho más larga, una decisión que no nos convence demasiado. Ya nos sorprendió cuando hace algún tiempo paso de tener la melena larga y rubia a un pelo corto, muy favorecedor, lo que hizo que muchas de sus fans se volvieran locas por el nuevo aspecto del sevillano. Ahora con la nueva paternidad parece ser que el de Camas ha querido cambiar su aspecto para recibir a su primer hijo, pero la decisión no ha sido tan acertada como la vez anterior, aunque estamos seguros de que su pareja Pilar Rubio está encantada con el cambio.